A los 28 años de historia de radio y televisión del Neuquén, mi historia. Mi relación, nuestra relación con RTN es muy fructífera, dado que desde la década de fines del 80 pudimos hacer trabajos que lo puedo clasificar en tres sitios. Una parte social, una parte productiva turística y otra parte de la ciencia y de la tecnología. En el caso de la ciencia y tecnología tuvimos la suerte de hacer un video, un documental, que sintetizaba el trabajo de investigación que hacíamos en la meseta. La meseta la llamamos aquella que va a Marimenuco. Todo ese trabajo lo presentamos en un congreso internacional en Rosario, que fue aceptado. Y por esas cosas de la vida, un expositor de mucho nivel de Italia no llegó y el video se pasó en ese tiempo. Fue impactante porque muestra el valor del agua en un territorio desértico como es la Patagonia. Cuando termina con estrofas de don Marcelo Verbel, en honor al agua y al hombre que trabaja la tierra, en las preguntas lo que más tenía hincapié era qué era RTN y qué era el COPADE de donde veníamos. Bueno, nosotros le explicamos que RTN era Radio Televisión del Neuquén y el COPADE Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo. Y preguntaban, ¿eso tienen en Neuquén? Cuando muchas provincias no tenían una institución como es RTN, mucho menos un Consejo de Planificación. Y que estaba disponible para el trabajo, en este caso de los técnicos, porque hacíamos este trabajo con la gente, por la gente y para la gente. Después tuvimos otra etapa, ya en la radio, con nuestro programa La Rueda. La Rueda nació en Chosmalal y debido a que era un programa que más o menos pegaba en la Radio Nacional Chosmalal, la gente de RTN nos invitó, nos convocó para hacerlo desde acá. Eso nos ha ayudado mucho porque nosotros entendemos que los medios de comunicación informan, orientan y si uno persevera, educa. Y tuvimos esa oportunidad de poder hacerlo en la televisión y en la radio. Y quisiera destacar el recurso humano de RTN que nos ha brindado el feeling ese necesario, como dicen los chicos, face to face, de una, para iniciar un trabajo y a medida que pasaba el tiempo plasmarlo en objetivos que nos han llevado al éxito. Gracias. 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 Gracias.